Que se cuenta mi gente bella, me gusta mucho hacer vídeos en los que aparezca detrás mía una caja muy grande porque esto quiere decir que se vienen cosas para el canal y esta en concreto me hacía especial ilusión Señores, esto es el sustituto de mi Logitech 29, es un nuevo volante porque os cuento, la gente de Extra Life en colaboración con la gente igualmente bella de Truth Master han lanzado en su página web, aprovechando el lanzamiento de Gran Turismo 7 una serie de packs que se componen del juego, de un volante a elección y un conjunto de merchandising que puede incluir camisetas, carteras o incluso llaveros a un precio muy interesante En el comentario fijado de este vídeo os dejaré el enlace en la página web de Extra Life donde podréis configurar los packs a vuestro gusto Volante y merchandising en el juego se incluye siempre y os comento, por precio salen más o menos igual o incluso más baratos de lo que saldría el volante y el juego por separado y además te incluye el merchandising así que para los que estéis iniciando en Gran Turismo, os puede rentar Curiosamente, Extra Life se puso en contacto conmigo para hablarme de estos packs Uno, me interesó a mí y han decidido enviármelo para mostrarlo aquí a vosotros Así que estoy deseándome tener la escuta ya y ver que nos encontramos en el pack Así que dejadme un like bien fuerte, suscribiros para más vídeos como este y de nuevo gracias a la gente de Extra Life y de Truth Master por la oportunidad que me han dado Y bueno, vamos ya a desvelar el nuevo volante que se viene para el canal Ah bueno, y disculpad que tenga esto un poquito manga por hombro es que esto es simplemente un Nissan R34 Mind Night Parper con llantas mismo que estoy soltando en Twitch Nada, disculpadme Lo que sí es verdad es que la caja en el escritor no cabe así que voy a tener que hacer el unboxing directamente en la cama Para no mover la webcam, el micrófono y liarme con los cables y demás me voy a coger directamente aquí el GoPro que ya tengo lista con los cables para conectarla directamente al PC parezco el Cyberpunk o algo ahora mismo tío Estoy guapo que sí Bueno pues me dispongo ya finalmente a abrir esta caja de Extra Life Aquí lo pone, ahí tenemos el micro que va a pillar el audio de todo nuestro micro DNZXT al cual también le dedicamos un videazo rico, sano y nutritivo y comenzamos a amputar por ejemplo por aquí por el lado Gracias David por guardarme el paquete Uy que malo suena eso Vale, y ya el último tajo que sería este de aquí Oh cositas, cositiguis Cositas Vamos a darle un poquito más de power aquí a la luz que sea todo bien, ahí está, que sea más claro Bueno, a ver, abrimos aquí y nos encontramos Para empezar, esto ha llamado poderosamente mi atención una cartera de Japan Oh que guapa, con las costuras en relieve y con los botones de Playstation Que guapa tío, está muy chula Más cositas Dos camisetas Una, esta que es de Extra Life Subiendo de nivel Bof, para la escuela esto va estupendo tío Esperemos que sea la primera de muchas Es muy guapa la camiseta, eh Muy guapa la camiseta Y Otra camiseta parece Pues una alfombrilla Ah no es una camiseta, coño Aquí lo pone De la misma temática de la cartera Pues voy a abrirlo ahora mismo Ah vale, por aquí se abre Se quita aquí el film hermético Vale Vale, vale Está chula tío Así en plan de temática como Como piratilla o hacker, ¿no? A ver Que se vea bien Playstation en directo en tu mundo Tokyo, Japón Del año Desde el año 94 Que buena referencia A la Play 1 Si señor Pues muy bonita tío Muy bonita Muy guapa tío Muy guapa Talla M Quizás me está un poquito grande Pero mira, más cómoda para los directos Pues si, pues si, pues si Me ha molado mucho la cartera De Japón También abrirla Ya que estábamos tío Con la emoción del momento Destruyamos todo A mi paso Ahí está Si señor Pues muy chula también la cartera Muy guapa la bala La verdad es que a mí también estaba un poquito reventada Así que me viene hasta bien tío Y bueno Quitamos ya estas cositas Y poco se habla Poco se habla Poco se comenta El Truismaster 300 RS Gran Truismodition Que tenemos aquí Poco se comenta Ya es mala hostia Aún me ha caído La fundita del volante Ya es mala leche Perdón, perdón, perdón Perdón Bueno Vamos a sacar Semejante morlaco De su embalaje Hostia Va a estar guapo puesto Va a estar guapo esto Con paciencia y salida He reventado la caja Ya lo podemos sacar Uff Tío Uff De locos De locos Of crazies Muchos de los directos Ya sabréis La de tiempo Que llevaba yo queriendo Un T300 Y encima Un gran Truismodition Y por fin lo tengo tío Compatible con Play 4 Con Play 5 Y de hecho también con PC Aquí tienes para cambiar incluso el modo Por lo que veo en la caja Hostia ¿Este quién es? ¿Este quién es Heike? ¿O seré yo? Que se pondrán los ojos más azules Y me quitarán las gafas Porque ya pilotaré por instinto Con este volante Qué chulo tío Te cuida también sus pedales Tres pedales Por supuesto Y aquí en este lado que tenemos Ah Aquí tienes el mecanismo supersónico Del volante ¿No? El reactor nuclear Qué guapo tío Vaya por otro Con el que por lo que pesa ya Imagínate Bueno Vamos a abrir Vamos a hacer ya el unboxing Del unboxing Se presenta Con la caja Sí Si no me equivoco Esa que tiene el cierre Efectivamente Está aquí mi cuta estáctico Aquí está Vale Pues comenzamos ya a desprecintar Como si hubiera mañana Ahí va uno Vale Aquí va otro Ahí está Y aquí va el otro Más cajas y saber dónde meterlas Qué maravilla Qué bien Pero bueno Esos problemas Del gusting gorri Del futuro El de presente Está gozándolo Con su nuevo volante Abrimos Y Acuétate Vale La actuación es cerca Por si acaso Vale Que me harán falta Vamos a ver Aquí plegadito Y vamos a ir sacando cosas A ver que nos encontramos El aro viene suelto Oh Qué guapo tío Te le dan muchas ganas También de un kick release De estos Bueno entonces Ya sea kick release Pero bueno Que el aro viene suelto Que es lo que yo quería Aro de madera En un futuro Confirmadísimo Ya Vale Esto vamos a dejarlo aquí De momento Esto que será Para Para anclar o no Para hacer fuerza Para anclar o supongo Lo investigaremos más tarde Más cositas Esto es La toma de alimentación Vamos Esto que es tetrafásica Más cosas Esto chiquito de aquí Que es Será parte del chasis Luego ya averiguaré Cómo se monta Vale Vamos No tiene que tener Mucha historia Ya iré a averiguar Cómo se monta Todo poco a poco Y si levantamos Esta caja Este corcho Nos encontramos Pues la base Nos encontramos El soporte De la pinza Para engancharlo A la mesa O al O donde toca La cockpit O donde toque Y los pedales Vale Si esto Vale Ojito a la base Joder Madre mía O sea Pasa tú Del Del motorcillo Que tenía El G29 Al Megamoto La co que me lleva Esto Para ese mueble Ahí donde va a estar A ver Que no peligre Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo O sea Una cama Y me falta sitio Bien Y ya por último Tenemos Quitando este Este cartón La pedalera Vale Bueno vamos Ya La pedalera Del T300 Que tengo ganas De compararla Con la del G29 Tengo ganas De compararla Porque la pedalera De G29 No me parecía mala Ni mucho menos A ver esta Como se porta Y listo Creo que no queda Nada más De aquí Que Con tu permiso Creo que no queda nada más ¿No? No Ya estaríamos Y tíos Un añadido muy tocho Que tiene tener el T300 Ahora Es que yo tenía de antes Esto de aquí Que es un TH8A También de Trues Master Esta pieza Con el G29 Pues la verdad Para jugar con PC Valía Pero en cambio Para jugar en consola No puede conectarlo De ninguna forma A no ser que tuviese Un volante de Trues Master Y ahora lo tengo Así que ya puedo jugar El Gran Turismo 7 Por fin Con el cambio en H Y voy a poder dejar De conducir coches Del año 60 Con el cambio de elevas Ahora lo que toca es Desmontar el G29 Ver como se monta esto Montarlo Y cuando lo tenga listo Pues le echamos un vistazo general Y por supuesto Lo probamos Y creo que es un magnífico aumento Para enseñarnos un poco Las zonas que no se ve Normalmente en cámara Que son donde tengo mis consolas Donde tengo mis videojuegos Aquí mi segundo monitor Mi volante Este es mi setup Convertido de mueble A cockpit Y por supuesto aquí Mi ordenador El centro de todo Y su perfecta gestión de cables Salud por aquí a Saksugami Bueno pues tíos Trues Master De 300 RS Edición Gran Turismo Montado y listo para funcionar Y la verdad es que Luce espectacular Fijarse Vaya tomo de base Que tiene esto Y el TH8A por supuesto Conectado para hablar de atrás Y listo para funcionar Los cedas también están conectados Deciros que esto es Más simple que el mecanismo De una paja Estos son básicamente Laros en rosca No tiene quick release Vale eso me lo he inventado antes No tiene quick release Lo curioso es que Si veis por aquí A lo mejor un pequeño tornillo Si yo quiero saber Aquí hay un tornillo Que va roscado una vez que la mitad Son dos roscas Una interna y otra externa Pues bueno Esta presiona la interna Y hace como de seguro Pero no va roscado hasta el fondo Lo digo porque He estado consultando en foros Y al parecer con los Trues Master Funciona así Así que si pilláis algún momento Uno Que no os pilléis Desprevenidos Y creo que en principio Estaría Los materiales son Bueno Tenemos aquí goma El resto es plástico Y la parte central Está La parte central del volante Del aro Es de metal Y la verdad es que Luce muy bonito Se ve bien construido Y se ve poderoso Nos queda más que Estrearlo con Gran Turismo 7 Bueno Espérate Antes Una última cosita Espero que esto salga bien Porque solamente tengo un intento Y es esta pegatina Regalo De un suscriptor AlexBand96 Que me regaló Allí en Montjuic Regaló 3 Una A un ex mecánico de escena Real Otra Al dueño de un NSX Y esta para mi Muchísimas gracias Tío Ahora si Me pongo mi camiseta Y agarran turismear un poquito Bueno pues bellos Ya estamos instalados Aquí en el setup Así que Primer arranque Del T300 Voy a encender la Play Acabo de encender la Play Cámara Cámara de volante Cámara De Cuidado Vale Parece que si Esto está en modo Playstation 5 Ya directamente puesto Perfecto Lo pone aquí en el indicador del lateral Pulso el botón PS del mando Voy Bien Parece que quiere cooperar Ok Primer arranque 100% no fake Un link mega Pues venga Gran Turismo 7 Ahí está Vamos ya directamente aquí En el menú principal Vamos a los circuitos del mundo Bueno pero esperate Tengo una idea Porque desde el evento de Playstation España En el que me invitaron Todavía me duele Pensar en la opción Que le pegue al F40 En el circuito Trail Mountain La primera vez que lo pruebe Eso me pareció Muy feo Así que creo que es el momento Perfecto para resalcirnos del error Voy a buscar aquí En mi garaje El F40 Que estaría Y vamos a repetir La misma carrera A una vuelta Pero con mi volante No voy Haciendo las cosas bien Así me quitaré la espinita Del ostión Que le pegue al F40 En el evento de Playstation Que todavía a día a día Me sigue odiéndola Por la mañana me levanto Y Ah el F40 Todavía estoy así Trail Mountain Carrera personalizada De una vuelta Una cosa rápida Vamos a hacer dos carreras De una vuelta cada una Esta por aquí Esto lo demás Tal cual Y por último La dificultad Proaso Estamos ready Vámonos Bueno pues la perrilla Como podéis ver Es un batiburrillo De coches Modernos Clásicos Y algún concept suelto Como el Toyota SFR Que no me libro de él Y mi F40 Primer puesto O sea Primera carrera Con el True Master 300 CRS Salimos en segunda Vale Vale El Shister funciona Maravilloso Cuidado con Uy los frenos Como cambian Tío Los frenos tienen Un tacto Completamente distinto Ahí está la curva Maldita Que me comí En el evento De Playstation Ah Mira Con tanto Con el McLaren No me importa Meterme por la tierra Hostia Hostia Es totalmente distinto El Final G29 Cambian todo Tío Cambian todo Uh El freno está muy blando El final freno está muy blando Lo único que Me estoy dando cuenta Ahora mismo Yo era más fan Del tope falso Del G29 Como le gusta De más de a mí Pero el resto Tío También me gusta mucho Joder Dios Va pisando huevos Sácalo al coche Quita de en medio Hostia Va cagao El El Ford Ziba Me está sorprendiendo Un montón O sea Ya no noto Ese clásico Traqueteo Propio del G29 De que mientras más Más pérdida de tracción Haya más vibra No, no, no Es súper lineal Es Es una línea Es Es súper lineal Y va aumentando Progresivamente la dureza Conforme el coche Se inclema O se inclema menos Ostras tío Es otra liga Es otro rollo Es otra dimensión Bueno, el shifter funciona Que maravilla Los pedales Es la única diferencia Que A ver, a ver, a ver Vamos aquí a adelantar Al Camaro Por fuera Bendito neumático De competición Que le puso Al F40 No quería comerme Al Ford GT Y yo Alucinante Esto no tengo yo Medio de meterme En el competitivo Tío O incluso cuando Cuando lo utilice Para el PC Meterme en un competición En el race room Tío Esto es otro rollo Es otro nivel Vamos allá Ah tío No pillo Siempre está la mítica Libre de Gran Turismo No consigo pillar La Lamborghini Meneno Si no me equivoco Muchísimo tráfico No puedo pillar una vuelta más Y me lo como vivo Pero bueno Para una vuelta Para un teo drive De una vuelta No está nada mal Vómonos El Ford Zipac Alucinante Es otra liga Es otro rollo Se nota que es un salto Para mí esto es un salto de gama Qué pasada Y bueno Segundo puesto con mi Con mi waifu No ha ido mal Si hubiese sido bello Tanto tráfico Delante mío Me hubiese pillado el veneno Tranquilamente Iba solo el coche Y alucinante Los pedales El gas me ha encantado El freno es demasiado blando A mi gusto Y el T300 Es que es eso Ya no hay salto Ni cronado En la vibración O en la fuerza Como en el G29 No es totalmente lineal Es más Menos Pero O una curva suave Y ahora Para rematar Tengo el evento perfecto Para catar De verdad Este nuevo Ford Zipac Que me ha sorprendido un montón Campeonato americano De motor delantero Tracción trasera 550 puntos De rendimiento Y el servidor va Con un Shelby Cobra Por supuesto Sin ayudas En Willow Springs A ver Hasta que punto Podemos cruzar el coche Sin matarnos A ver ¿Cuál se puede hacer Estos dos millones y medio De coche Legendario Julio Spring Dos vueltas Contra otros clásicos americanos Mira Un Camaro Pero fuerte y duro Voy con el coche Recién comprado No No le he hecho nada No le he cambiado De neumático Y nada Voy con un neumático De los años 60 Por lo que veo Madre mía A ver El coche frena regular Y aparte en la pedalera Noto tío Que el tacto del freno No me convence Porque es muy blando Me movaba más El efecto Duro del G29 Porque me recordaba Un servo freno De verdad Todo lo contrario Pasa también Tengo que decirlo Con el acelerador Que noto que tengo Un tacto bestial Con el gas Será porque quizá El pedal también Es más ancho Es más grande Y tengo más zona Para recorrerlo Pero tengo un tacto Endorme Mira eso tío Con un cobra Se dice pronto Te voy a adelantar No sé cuándo Va a ser ahora Sí Cuidado Hombre Un cobra Como veis Es un poquito Más fuerte De la cuenta El patadón de par Sale a la luz Que tosco es Que bonito Alta de 3% Vámonos Vámonos Es muy duro De llevar el cobra He hecho bien Eligiéndolo Para probar el volante Me exige Me exige el cobra Cuidado Gua Vale 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 Mirad que eso me estoy yendo Sin ayudar ninguna Con un cobra Eso gracias al tacto De los pedales Bueno el Ford me parece bestial Mirad antes como he salvado Como he salvado Un trompo de un cobra Que Que eso Yo creo que con el G201 No llegaba a hacerlo Me mola mucho El Ford Zip Aparte que es mucho más duro Es más fuerte Más intenso Y no lo tengo puesto a tope En Gran Turismo Viene por defecto Me mola mucho Lo agradó al que resulta Mira Si no me mato Quedos bien Vamos allá Let's go Tenemos delante Un Viper Un Challenger Y un Mustang Me hubiese encantado Pillarlos Pero no va a poder ser De ese Huawei De lado Prácticamente Me está empezando el coche Uh Ahí me dio un poquito largo Salimos Bueno Como os sigo diciendo Tacto 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 lo que me da Este T300RS Otro rollo Otro rollo Otro rollo Es verdad que este coche Me ha hecho pasar las canutas Porque no tenía garra Ninguno Neumáticos Son los Vintage O algo Son unos cómodos Económicos O algo Y ha sido un mal rato Pero con el F40 Lo he gozado Y este coche Con un neumático bueno Sería Alto nivel de gozadera Tíos Que os voy a decir Yo que vengo de un G29 Y previamente de un G25 Para mi esto Es otro rollo Esto es otra liga Vale vale No me entreguéis con que no es un Direct Drive Elitismo es aparte Por favor Para mi Para el nivel que tengo Para lo que yo juego Y como yo juego Esto Es otra liga El F40 Me ha alucinado Me ha recordado mucho De hecho a los volantes Que me encontré en el Vente De Playstation Que eran los TGT Me he dado cuenta Que en el G29 Tenías una entrega De F40 De fuerza De retorno Así Como con pequeños picos Una vibración En cambio Con el T300 Ha sido una curva Ha sido completamente lineal Progresivo Predecible Lo cual te anticipa un poco A saber lo que te va a decir el coche Se está yendo de culo Está perdiendo agarre Está mal equilibrado Hechas en la toma de la curva Es mucho más inmersivo Ganas en inmersión Ganas en feeling Y también ganas en suavidad Y luego Sobre la pedalera Aquí tengo que decir Que tengo un poco de sentimientos Encontrados Porque por una parte El gas Me ha encantado Es verdad que son pedales blandos Comparados con el G29 Pero en cambio El gas Es súper preciso Es muy preciso Puedes jugar Con el gas Jugando con el pie A cualquier régimen A cualquier ritmo Y ganas mucha más confianza A la hora de salir de curva Sin contigo de tracción Creo que es el mayor cambio Que he notado en la pedalera Junto con el G29 En lo bueno También tiene una parte mala El freno a mí Personalmente No me ha rematado Porque lo noto Pecado mismo que el gas Demasiado blando Solo que en el gas Era algo bueno Y aquí me parece Que es algo malo Me gustaba más El efecto de tope falso Que tiene el G29 Me hacía más recordar A un coche real A un servo freno Este Lo hundes en un momento Y es lo que es Aquí con el freno No acabo tan convencido Como con el gas Aparte Tenemos compatibilidad Con el TH8A Que yo Amante de los hierros viejos Para mí esto era requisito Y por fin Voy a poder utilizarlo En consola Como en PC Y además Conectado directamente Al volante Sin tantos cables formellos Creo que estoy siendo Lo más sincero posible Pero de verdad Que os digo Que esto es otro nivel Esto es otro rollo Y para Para lo que yo pedía Esto vamos Sobrado De hecho Probablemente me animaría A meterme incluso más En el sin racing competitivo En los directos y tal Puede que no descarte un race room Con el pack de TM O el grupo C Incluso en la última frontera Y racing Quién sabe Quién sabe Junos tío Todo lo que me falte Va a ser ya únicamente Mis propias habilidades Y con esto Espero mejorar de gordo Que no es necesario Un volante bueno Para mejorar Pero ostras Que este salto cualitativo Pues se nota Y hay ilusión Aquello más importante Bueno y aparte De sin racing También me hace mucha ilusión Pensar en que voy a poder Seguir con mis reviews De coches Con un equipo De más nivel Cuidado con eso Así que me toca Dar las gracias A la gente de Extra Life Y a la gente de Toothmaster Por la oportunidad Que me han dado Muchísimas gracias También quiero dar las gracias En especial a Marina Que fue mi contacto En Extra Life Y también a su pareja Por conocer mis vídeos Y mi canal Y comentaros también Que por supuesto Tenéis en el comentario fijado El enlace a la página De Extra Life Con los packs De Gran Turismo Volante y Merchandising ¿Vale? Para que le eches un vistazo Porque hay precios Como dije al principio Del vídeo Muy interesantes También daros las gracias A vosotros A mi comunidad A la gente que sabe mis vídeos Y está también En los directos de Twitch Porque poquito a poquito Vamos consiguiendo más números Y con estos números Podemos optar A cosas como esta Así que esto en parte También es gracias a vosotros Muchísimas gracias Y poquito a poquito subiendo Y más que vamos a subir También deciros por supuesto Que dejáis en los comentarios Que os ha parecido el vídeo La review El unboxing Que dejáis un like bien fuerte Y que os subáis para más vídeos Como este Nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo de Twitch Un saludo ¡Gracias!